Hola, soy Fernanda López. Hoy me encuentro en la clínica Isela Mentes, donde me encanta, me encanta cuidar mi piel. Hoy me realicé un tratamiento facial de filorga, que es como si le dieras un vaso de agua a tu piel. Es súper hidratante y te lo recomiendo. Y para que veas todos los tratamientos que hay en esta maravillosa clínica, métete a todas las redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Gracias por ver el video.